¡Oi! 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 ¡Toys and Colors Mario! ¡Hola amiguitos! ¿Están listos para una nueva aventura? Hoy vamos a aprender algunos colores y los vamos a aprender cantando. Así que, ¡acompáñanos! Los colores, los colores, vamos a aprender, vamos a aprender. Lo haremos cantando, lo haremos cantando, uno, dos y tres, uno, dos y tres. Red es rojo, red es rojo, green es verde, green es verde, blue es azul, blue es azul. Yellow es amarillo, hielo es amarillo. Los colores, los colores, vamos a aprender, vamos a aprender. Lo haremos cantando, lo haremos cantando, escucha bien, escucha bien. Red es rojo, green es verde, blue es azul, blue es azul. Hielo es amarillo, purple es morado, orange es naranja, orange es naranja. Ya aprendimos los colores, cántalo tú, cántalo tú. Nos divertimos, nos divertimos. Goodbye, adiós. Goodbye, adiós. Bye. Ahora que ya sabemos los colores, ¿qué tal si los repetimos juntos? Verde es green, azul es blue, rojo es red, amarillo es yellow, naranja es orange, morado es purple. Y te voy a dar dos más. Negro es black y blanco es white. Muchas gracias por ver este video. No olvides suscribirte para que sigamos compartiendo. Adiós.